Cubierta con las manos, en posición fetal y con todo el cuerpo atado. Así se encontraron esta momia en el yacimiento de Cajamarquilla, en Perú. Ahora se expone dentro de una urna en la Universidad Nacional de San Marcos, dispuesta para el análisis. Su hallazgo contribuirá al conocimiento de los antiguos pobladores de la costa de Lima, ya que la encontraron en una excavación 25 kilómetros al este de la capital. Según los expertos, la momia pertenece a un hombre de alto nivel social de entre 18 y 22 años. Además, los restos tienen una antigüedad de entre 8 y 12 siglos. La arqueóloga que halló la momia señala que todavía se siguen encontrando más objetos dentro de los silos que hay en la zona. Son unos agujeros que tienen una profundidad de dos metros aproximadamente. Mientras que se bajaban estas matrices, se pudo observar que dentro de ellos contenía este contexto funerario que es un fardo de un infante. Estos descubrimientos probarían que el sitio habría estado ocupado durante el periodo prehispánico tardío y que fue una ubicación estratégica para el intercambio comercial entre los habitantes de diferentes zonas.